La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Ajá! 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 Y tropecé con esa botella. ¡Desde que se inventaron los pretextos! ¿Qué dices? Que tú también eres bella. Pero no, la culpa no ha sido tuya. Es de ese diablillo que ha metido sus narices por aquí. Pero deja que lo vea, le voy a dar su merecido. ¿Dónde estás, diablo, canzón? Ven para darte su merecido. ¡Sando que me lleve, diablo! ¿Dónde estás? Ahora siga bien. Hazte a tu lado, Debbie. Atacarás por esta parte. Con el otro ladillo. Y así nadie sale, ni siquiera es estrella. Por cierto, quien la quitó, que la regrese a Kinder, mira cómo la dejó. Estaba mejor sin ella. Mientes de a lo malvado. Yo sí hice mi tarea. Gabriel, atácalo, arráncale la cola. Quítale los cuernos y regrésalo al infierno. Que me devuelva mi estrella. Eso es lo que quiero. ¡Llévalo! Satanás y Gabriel se enfrentan en un duelo. Se regruñan, se pellizcan, las costillas se pican, se jalan los cuernos y todo. Y también lo que queda de pelo. Se hacen llaves chinas, se dan patadas voladoras. Y entre la contienda, flora y honga se escapa. El diablo cae desmayado. Y Gabriel lo remasa, enviándolo al infierno con la cola de corbata. Mientras tanto, divina y queridina han cumplido su misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!